La fórmula para formar buenos equipos y comprometer a la gente a que trabaje bien con vos, es tu compromiso mismo. De eso creo que también sabe mucho Diana Álvarez, que creo que la vi caminando por ahí. Diana también es una formadora de buenos equipos, porque Diana ha trabajado con compromiso siempre. Es decir, cuando uno se respeta tanto que va y quiere sacar adelante un proyecto, la gente te ve que vos no has venido a grabar un programa de televisión o a filmar, a hacer una jornada de filmación de una película por la galería, sino que vas dejando un poco tu alma.